¿Por qué tanta pasión por Gilda? Hasta que se murió no llenaba... A diferencia de Rodrigo, Rodrigo flotó en vida. Rodrigo estaba en su mejor momento y se entiende el mito. Era una chica que llenaba un gimnasio. Gilda no era un éxito. No era un éxito. Porque a diferencia de Rodrigo, Rodrigo sí, pero Gilda no. Hasta que Gilda no se murió, esto lo cantaban cuatro tipos. Totalmente contrario a lo que fue Rodrigo. Gilda era una mamá, pero del fondo. Rodrigo estaba en su mejor momento y Gilda no era un éxito. Rodrigo sí, Gilda no. Rodrigo sí, Gilda no. Rodrigo sí. Rodrigo sí. Rodrigo sí. Rodrigo sí. Están lamentando la pérdida de una compañera. De la mejor, menciona acá. Sí, yo creo que de la mejor, del... El mejor exponente femenino de la música que hacemos nosotros, creo que... ¿Gilda la mejor? Gilda sí, sigo en la parte del lección profesional y la mejor cantante, creo. Turnedown for what? Turnedown for... Quink, quink, quink.